Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Noti Alcaldes. Hoy es lunes 13 de abril y esta es la información más importante hasta el momento. El gobierno municipal de Nezahualcóyotl, Estado de México, lleva a cabo una serie de medidas para prevenir la propagación del COVID-19 en la localidad, donde hasta ahora se han presentado cuatro casos positivos y un lamentable deceso. Entre las medidas se encuentra la difusión de información, desinfección de espacios públicos, repartición de paquetes de gel desinfectante, capacitación de personal y hasta la implementación de plataformas digitales para la educación y el comercio. Sin embargo, la principal medida que el gobierno municipal recomienda seguir es la de quedarse en casa. El presidente municipal, Juan Hugo de la Rosa García, enfatizó que los casos que se han presentado en Nezah les tienen que hacer reflexionar sobre esta problemática que hoy es mucho más complicada y que cada día va a complicarse más, ya que en este momento se encuentran con mucha gente que no cree o simplemente ha decidido no seguir las medidas preventivas. El Edil reiteró su llamado a los vecinos para que permanezcan en sus casas, para evitar que el virus se propague a más personas y que si es necesario salir a comprar algo lo haga solo un miembro de la familia que no sean niños ni adultos mayores. La empresa de tecnología Google difundió un estudio que recoge información de los celulares que tienen activada la cronología de localizaciones, arrojando que la afluencia de personas en lugares de ocio solo disminuyó 45% en México, a partir de las medidas de aislamiento por COVID-19. En México, los datos arrojan 45% menos afluencia en lugares de ocio, 46% en sitios de recreo, 47% en estaciones, 19% a mercados y 20% a puestos de trabajo. En promedio, los mexicanos redujeron 35.4% sus movimientos en espacios públicos y solamente aumentó un 11% la estadía en hogares, según el estudio. Entre los países latinoamericanos destacan Argentina y Colombia, con un descenso del 86% en afluencia a lugares de ocio, debido a sus medidas rígidas de aislamiento. Para reducir el impacto de la vida diaria en el medio ambiente, el gobierno de Tamaulipas promueve la colaboración con el desarrollo sostenible en esta etapa de confinamiento de los hogares, mediante la implementación del modelo de las 5Rs, que consiste en exhortar a la población para que participe en actividades de reducción, reparación, recuperación, reutilización y reciclaje de materiales como el papel y el cartón. De esta forma, el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca aseguró que se cumple el compromiso de satisfacer las necesidades de las generaciones actuales sin comprometer las de las generaciones futuras. Como parte de estas acciones, a través de la Secretaría Estatal de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, el gobierno de Tamaulipas está poniendo énfasis en la implementación de la educación ambiental, a través de la cual se fomentan los valores de protección a la ecología y la naturaleza. Vámonos con el resumen informativo. Con la creación de esta ley, se contará con sistemas registrales y catastrales eficaces que garanticen mayor certidumbre jurídica patrimonial, fortaleciendo las haciendas públicas en beneficio de la ciudadanía. El alcalde de Majahual, Quintana Roo, Obed Durón Gómez, falleció en un hospital de la localidad debido a las lesiones que sufrió en un ataque a balazos en la carretera a Cafetal. De acuerdo con reportes policiales, el alcalde viajaba en compañía de otras personas en una camioneta blanca y fue interceptado por un vehículo desde donde le dispararon. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, expresó su desacuerdo con las medidas de restricción de derechos que han aplicado algunos gobernadores en el marco de la contingencia sanitaria por COVID-19. La funcionaria indicó que en el caso del gobierno federal, en ningún momento se aplicarán sanciones para los ciudadanos que decidan salir de sus casas. La Guardia Nacional destinó al personal contemplado en el operativo de seguridad del periodo vacacional para reforzar la difusión de medidas sanitarias en estados y municipios. Con ello, los más de 81.000 guardias nacionales desplegados en todo el país, junto con autoridades estatales y municipales, invitan a la ciudadanía a atender las recomendaciones sanitarias con el fin de disminuir el riesgo de contagio y preservar la salud de las familias. La mejora regulatoria implica fomentar una cultura que se enfoca en la eliminación y la depuración de trámites y requisitos innecesarios para que sea mucho más sencillo para los ciudadanos acceder a licencias o constancias que expide el gobierno municipal. Es por ello que varios municipios del país han aprobado satisfactoriamente procesos y normas de calidad en la implementación de sistemas de servicios. Un ejemplo es Nuevo Laredo, Tamaulipas. Al respecto, el presidente municipal, Enrique Rivas Cuellar, explica que esta administración se encuentra en proceso de implementación de RETIS, una herramienta que ayuda a revisar la duplicidad y carga burocrática que existe en la administración pública. De esta forma, al agilizar métodos de revisión de los expedientes y trámites, así como de la reestructura de los plazos, el ciudadano puede concluir su trámite de la mejor manera, además de reducir el tiempo y las visitas a las oficinas municipales. Asimismo, el EDIL refiere que con el fin de eliminar procedimientos obsoletos y mejorar los servicios, se implementó el Sistema de Apertura Rápida de Empresas, que certifica la simplificación de las licencias de funcionamiento municipal para abrir nuevas empresas. Además, está la ventanilla de construcción simplificada, VEX, que asegura la instalación y la operatividad de una ventanilla única para la emisión de la licencia municipal de construcción a través de la simplificación y reingeniería de los trámites y servicios, en un plazo máximo de 10 días. Consulte el artículo completo en la edición abril 2020 de la revista Alcaldes de México. Durante la contingencia generada por el COVID-19, la Comisión Nacional del Agua implementa un plan de acción que incluye dos ejes estratégicos. Uno, contribuir al abastecimiento de agua en hospitales prioritarios en ciudades y comunidades rurales. Y dos, el manejo del agua en la agricultura para mantener la seguridad alimentaria. La directora general de Conagua, Blanca Jiménez Cisneros, ofreció una videoconferencia de prensa conjunta con el presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento, ANEAS, Arturo Palma Carro. Jiménez Cisneros destacó que la demanda de agua en días recientes se ha incrementado en algunas ciudades del país entre 20 y 50%. Al mismo tiempo, los horarios y las zonas geográficas de mayor demanda se han modificado, al pasar de los centros de trabajo a las zonas habitacionales. Ello obliga a realizar ajustes técnicos y trabajar, tanto autoridades como organismos operadores y población, para tratar que estos cambios se realicen de la mejor manera para garantizar el servicio. En ese sentido, la prioridad para Conagua es que los hospitales cuenten con un suministro adecuado de agua, en particular, los destinados a la atención de pacientes con COVID-19. A través de la Coordinación General de Gobierno Digital, la capital de Aguascalientes ha desarrollado diferentes herramientas tecnológicas que les permiten a los ciudadanos realizar trámites de forma fácil y rápida. Con la finalidad de brindar una atención más ágil a los ciudadanos, el gobierno de Aguascalientes Capital creó el Centro de Atención Municipal, en el cual, a la fecha, se han brindado servicios a más de 110 mil personas. En este espacio, los ciudadanos pueden realizar más de 200 trámites en un solo lugar, con una atención de calidad eficiente y eficaz. Asimismo, se ha implementado el proyecto Simplifica, que permitió evaluar los costos de cada trámite municipal, así como determinar cuáles son las áreas de mayor oportunidad para simplificar y agilizar los procesos. De manera complementaria, se generó el Plan Municipal de Mejora Regulatoria, en el que las dependencias se comprometen a simplificar regulaciones, trámites y servicios. A través de la Coordinación General de Gobierno Digital, se han desarrollado diferentes herramientas tecnológicas que les permiten a los ciudadanos realizar los trámites de forma fácil y rápida, ahorrándoles tiempo y dinero, asegura la presidenta municipal de Aguascalientes, María Teresa Jiménez Esquivel. Consulte el artículo completo en la edición de abril 2020 de la revista Alcaldes de México. Muchas gracias por acompañarnos en Otealcaldes. Recuerde que ya está disponible la edición de abril 2020 de la revista Alcaldes de México, de forma gratuita, en su versión digital. ¡Gracias!